Bueno, 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 este video empezamos con algunos pececitos, hay una gran sorpresa más adelante, una gran gran sorpresa más adelante, la sorpresa es esa raya que se ve ahí, nadando sobre esa piedra lentamente, la persiguen algunos, algunos peces amarillos, por allá se ve también, creo que un pez loro, ahora vamos a sumergirnos y a tomar esta hermosa raya un poco más de cerca, ahí está, en ese momento ya yo creo que me sintió y por eso paró, avanzó un poco y ¡pum! se estrelló con el coral, coral de fuego, hermosa raya, no fue fácil, la primera vez que ve una raya y por fortuna tenía la cámara, la copro. Ahora seguimos nadando, lo que tenemos delante de nosotros es el llamado pez loro, el pez loro es muy rápido y no le gusta ser filmado, es muy tímido, pero tiene hermosos, hermosos colores. Fue un día muy hermoso en Playa Blanca, a Playa Blanca, se muera desde el rodadero, se coge una lancha que cuesta 15 mil pesos, ida y vuelta y al extremo derecho de Playa Blanca. Hay una zona de careteo y si ya saben algo de buceo libre, se animan más adelante de donde se hace el careteo, se sumergen para ver. ¡Ah! Nos encontramos con un pez humano, un pez humano, una especie en este marco. Y si les gustó este video, no olviden suscribirse y dar campanita.